6 de la mañana, 4 minutos, gracias por informarse con nosotros de buena manera y Kevin Díaz, entréguenos más información de lo que pasó en las últimas horas adelante. Sí señor Aníbal, mire nos vamos para el barrio Los Laureles, localidad de Bosa y es que sobre las 8 de la noche delincuentes armados ingresaron a un supermercado y asaltaron a la cajera, se le llevaron aproximadamente 500 mil pesos, luego huyeron en un vehículo particular, allí llegó la policía para verificar la situación y también ver si la cajera se encontraba en buen estado de salud. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen las autoridades? Aquí les contamos. Hasta este reconocido supermercado ubicado en el barrio Los Laureles de la localidad de Bosa, dos sujetos ingresaron y con armas de fuego asaltaron a la empleada del lugar, y se robaron cerca de 500 mil pesos de la caja principal. Bueno sí, efectivamente el día de ayer en horas de la noche aproximadamente a las 8 de la noche se nos presenta un hurto a un establecimiento comercial en el sector del barrio Los Laureles de la localidad de Bosa, donde dos sujetos que se trasladaban, se movilizaban en un vehículo, ingresan a este establecimiento con armas de fuego, intimidan a la cajera y como hecho final hurtan el establecimiento. Dice la policía que tras el robo los hombres eran esperados en un vehículo particular en donde escaparon con el botín sin dejar ningún rastro en la tienda. La policía llegó al lugar para revisar las cámaras de seguridad y recolectar las pruebas para ubicar a los bandidos y poder capturarlos por este delito. Es ya notar que en el momento nuestros funcionarios de investigación criminal, de inteligencia, igualmente los cuadrantes del sector se encuentran realizando las diferentes actividades de labores de vecindario, entrevistas y verificación de cámaras para verificar la trazabilidad del vehículo o la ruta que tomó para posteriormente salir del sitio. La cajera, quien intentó defenderse, afortunadamente no sufrió ninguna herida de consideración. Sin embargo, las autoridades investigan si los sujetos alcanzaron a golpearla con el arma de fuego durante el asalto. De la misma manera es ya notar que la cajera no presenta ningún tipo de novedad alguna como lesión o que de pronto la hayan ultrado. Por fortuna, ningún cliente se encontraba durante el asalto. El hecho ocurrió sobre las 8 de la noche. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.